¿Qué es Skynet? Tenéis cultura cinematográfica, esto es terrible. Yo solo quiero, para clausurar, como no sé mucho, casi nada de inteligencia artificial, hacer una breve semblanza histórica de dos minutos. En el año 92 aproximadamente, cuando algunos compañeros que están aquí y yo mismo estábamos estudiando en esta universidad, en esta facultad, en mi caso concreto, Publicidad y Relaciones Públicas, en el año 92 aparecieron jornadas de este tipo que hablaban del fin de la era conocida de la comunicación. En torno al fenómeno, no ríais, del zapping. Como ahora se puede cambiar de cadena, es un salto tecnológico espectacular, es el fin de la publicidad en el medio de comunicación principal que es la televisión y es el fin de los modelos periodísticos televisivos y es el fin del audiovisual tal y como lo conocíamos. Y os aseguro que en las universidades se montaban jornadas para reflexionar sobre el zapping, que era la gran revolución. Algunos años después, yo calculo que año 97, 98, las grandes jornadas universitarias de las facultades de comunicación hablaban de la crisis. Y aquella crisis, si no recuerdo mal, era más una crisis de modelos de empresa. Los modelos de agencias de publicidad o los modelos de periódicos, radio y televisión tenían que cambiar porque el modelo económico que les daba soporte había modificado y porque la especialización que se requería entraba en crisis, la forma de organizarse profesionalmente. Y hubo libros, jornadas y ponencias. Si no recuerdo mal, en el año 2000, 2000 y poco, lo que impactó fue Internet. Es que apareció una cosa que se llama Internet que va a cambiar absolutamente las reglas de la comunicación en todas sus dimensiones, en la periodística, en la audiovisual y en la publicitaria. Y empezaron a publicarse pequeños manuales de cómo entender la comunicación en Internet. Y muy poco después, quizá en 2005 o 2006, la revolución se llamó el below the line y el above the line. Entonces, lo que estaba above the line es el paradigma de la comunicación de masas, que más o menos hemos entendido. Y ahora aparece el below the line, que está por debajo de la línea y que es el resto de formas de comunicación interesadas. Era como una revolución. De hecho, en vuestra facultad, que es esta, Isabel de Salas, gran profesora, montó el observatorio below the line. Que al poco tiempo, tres o cuatro años, tuvo que cambiar el nombre para llamarse el observatorio the line. Beyond, beyond. Y luego se llamó the line. O sea, perdimos la line, ya no sabemos lo que era. En este breve relato, que ha sido solo de 20-22 años, ha habido como cinco grandes cambios en el mundo de la comunicación que han suscitado el interés de los universitarios, de los académicos, de la reflexión y, obviamente, de los profesionales que llevan a la realidad esos cambios. Y cada una de estas veces se concebía como un gran cambio, como un cambio de era. En la pequeña reflexión que he tenido esta mañana para saber qué decir en este acto, creo que el patrón común que aquellos cambios tuvieron era que eran cambios de medios y de soportes. Eran cambios de canales y cambios de estructuras. Y quizá el gran cambio que ahora se anuncia, y que estas jornadas y el equipo de investigación que ha organizado trabaja en ello, el gran cambio, la diferencia respecto del patrón anterior, es que no es un cambio de canales, medios, soportes o estructuras, sino que es un cambio de construcción del contenido. Y quizá esto es lo que nos da vértigo, quizá esto es lo que nos da miedo, porque en el resto de cambios sabíamos que el contenido seguía siendo el talento humano. Y ahora lo que se pone en cuestión, lo ha hecho Beatriz con mucho talento por cierto, es si el contenido va a ser un contenido humano o no. Pues quizá esta vez sí. Quizá esta vez se cumpla la predicción de que es un cambio de paradigma. Quizá esta vez sí estamos saliendo de lo que sería la posmodernidad del paradigma de la comunicación de masas, que se fraguó en las primeras décadas del siglo XX, para entrar en un nuevo paradigma. Y si eso es así, que cabe pensar que es probable que así sea, el mejor lugar para reflexionar y estudiar sobre ese cambio sin duda es la universidad. Por eso agradezco a mis compañeros del departamento, en especial a la directora del producto de investigación, que es la profesora Elvira Canós y al resto de compañeros, a Gemma, a Pepe Martínez y al resto de compañeros de la facultad, el esfuerzo de organizar estas jornadas para que sirvan como reflexión y validar o no la hipótesis si estamos ante un cambio de paradigma. Y por supuesto agradezco la colaboración de todos los invitados que se han tomado el tiempo en venir, a veces desde lejos, por tanto dedicando todo su día o dos días a esta actividad, porque si es cierto que Skynet va a llegar, mejor que no, mejor reflexionar sobre Skynet para entenderla y para saber utilizarla. Así que gracias por venir y enhorabuena a los organizadores, sigamos aprendiendo de esto de la IA.